La historia de la socialdemocracia en nuestro país es breve, accidentada y con muy escasos resultados, hay que decirlo. Como forma de organización política, aunque el nombre de socialdemocracia ha sido reclamado, incluso por el PRI en algún momento, pues no ha logrado consolidar una oferta partidista, una organización partidista que pueda representar un programa de izquierda democrática o de socialismo democrático, para decirlo con un término aún más fuerte, que pueda realmente plantear una ruta de solución de los grandes problemas nacionales. Creo que la posibilidad de construcción de una necesaria socialdemócrata en México, pues reside precisamente en la identificación de nuestras fuerzas progresistas en la construcción de una coalición de amplio espectro y la articulación de un programa compartido de causas progresistas basadas en los derechos. Yo creo que esa sería una manera de darle fortaleza a un proceso que ha sido débil, pero que con todo es significativo en el presidente político de nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos amigos de Revolución Democrática 2.0, una transmisión más que realizamos para todas y todos ustedes, manteniendo nuestra distancia para el bienestar de nuestros invitados, de nuestro equipo de producción que hace posible este programa y porque tenemos que poner el ejemplo y no bajar la guardia, debemos permanecer unidos en esta contingencia que aún nos está afectando en el país y en el mundo, lamentablemente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la socialdemocracia y para ello, para desarrollar este tema y entender un poquito más qué es la socialdemocracia, de repente escuchamos mucho esa palabra, pero ¿qué es? Para desarrollar este tema tenemos tres invitados muy especiales que nos van a ayudar. Yo quiero presentárselos. Vamos a presentarles a Isaías Villa González. Él es economista y politólogo, miembro fundador del PRD, actualmente es consejero y delegado nacional del Partido de la Revolución Democrática. Isaías, te agradezco tu participación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a ti, a nuestros participantes y a todo el público. Excelente. Gracias por estar con nosotros. También les voy a presentar al doctor Jesús Rodríguez Cepeda. Él es doctor en filosofía moral y política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es también profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación. Doctor Jesús, le agradezco que esté con nosotros el día de hoy aquí en Revolución Democrática. Gracias, Gaby. El agradecido soy yo. Excelente, muchas gracias. Y por último, pero por supuesto, no menos importante, les voy a presentar al doctor Enrique González Casanova. Él es doctor en ciencia política, presidente de Configura Recreating Reality, empresa de consultoría estratégica en temas económicos, políticos y sociales. Doctor Enrique, un gusto saludarle. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Bueno, pues si les parece bien, yo voy a pedirles que iniciemos con este tema de la socialdemocracia. Yo quisiera que ustedes me ayudaran, como lo dije al principio. Vámonos por ahí. ¿Qué es la socialdemocracia? ¿Por qué también le llaman socialismo democrático, Isaías? Sí, bueno, la socialdemocracia es un sistema surgido en el siglo XIX, un debate que se existió en ese entonces entre los reformistas y el pensamiento más comunista. Hubo un debate sobre todo sobre la vía de acceso al poder y en la segunda internacional, por allá pues por fines del siglo XIX, se configuró este pensamiento que veía en la manera reformista un poder participar en el parlamento, en llevar a cabo transformaciones a través de las políticas públicas, de reformas legales, los cambios. Frente a la posición, digamos, más radical de los comunistas, que planteaban la vía revolucionaria, la vía de acceso a través de la movilización de las masas, pero también de la la cuestión violenta para instaurar lo que después se llamaría la dictadura del proletariado y también en términos de la economía una cuestión muy centralista. La socialdemocracia ha evolucionado, pero sus distintivos son básicamente esos. Por un lado la vía reformista, la creencia en los valores democráticos, en que se puede a través de las elecciones, a través de las reformas, a través de políticas públicas avanzadas, pues construir la posibilidad del progreso. Además de creer pues en la posibilidad de regular la economía de mercado para que también ésta produzca los satisfactores a la sociedad. Este debate pues parece que de pronto se actualiza y así la socialdemocracia pues ha tenido pues una evolución, incluso retrocesos pues prácticamente después de que surge el neoliberalismo. En algunos países gobiernos socialdemócratas pues se alinean a esta a este pensamiento, a esta idea neoliberal, a reducir la participación del Estado en la economía, en fin. Y ahora es importante que podamos retomar este tema de la socialdemocracia. Doctor Jesús, ¿cuáles serían las principales banderas de la socialdemocracia? Bueno, ha tenido muchas a lo largo del tiempo. Creo que en efecto lo que caracteriza a la socialdemocracia como movimiento identificable pese a sus distintas variaciones, digamos, es el encuentro de los proyectos socialistas con los recursos e instituciones de corte democrático. Yo creo que eso es central porque en efecto la socialdemocracia se define en contraste con los proyectos de tipo revolucionario que buscaban una transformación a través de la destrucción violenta del orden existente y de la instauración de una dictadura de clase, que era el programa que venía del marxismo, del socialismo revolucionario desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, a lo largo del tiempo la socialdemocracia ha ido, digamos, construyendo valores propios. El compromiso con la democracia se convirtió pronto en un compromiso con el llamado parlamentarismo, es decir, con la idea política de que la construcción de una sociedad igualitaria se juega a través de las rutas de reforma parlamentaria o de los procesos de legislación que requieren desde luego participar en los procesos electorales. La construcción de un partido, esto es importante en la tradición socialdemócrata, la idea de identificar un partido como el sujeto político que encabece la estrategia de cambio social. Y más cercano a nosotros ha habido otros encuentros, yo diría, en los años noventas apareció la llamada tercera vía, conforme a la cual la socialdemocracia no se encuentra ya con la democracia porque ya la había interiorizado, sino que se encuentra con el mercado, con los desafíos que planteaban las políticas de corte neoliberal. Y hay un intento de renovación precisamente para acercarse a un electorado que había ido alejándose de los márgenes más extremos en las posiciones políticas y por lo tanto ocupar, digamos, una posición más en el centro que pudiera convocar a las clases medias que pueblan las sociedades contemporáneas. En ese sentido, hay otras agendas que hoy día vinculamos o consideramos cercanas a la tradición socialdemócrata, como la agenda de igualdad de género, como el medioambientalismo, que son, digamos, rasgos o causas políticas que se han ido agregando a una original causa de justicia social. Hay una discusión, no voy a entrar a esa sobre si es exactamente lo mismo socialismo democrático que socialdemocracia. Hans Mathews, el representante hasta hace poco de la fundación Friedrich Eber, que es la fundación socialdemócrata alemana en México, pues hemos discutido eso y su opinión es que son dos dos tradiciones distintas, etcétera, aunque esto tiene mucho que ver con los emplazamientos nacionales. Nosotros tendríamos que decir que un proyecto de socialdemocracia aterrizado en nuestro país tendría los rasgos de una propuesta de un socialismo democrático que además se hace cargo de una batería de agendas progresistas como las que mencioné, que se han agregado últimamente. Le agradezco mucho, doctor. Doctor Enrique, yo quisiera preguntarle, ¿la socialdemocracia pues busca un estado de bienestar con libertad e igualdad, pero realmente es posible alcanzarlo en un sistema capitalista? Es decir, ¿la socialdemocracia pudiera ser una izquierda colaboracionista con el capital? La socialdemocracia alemana adquiere mucha importancia, como señaló Jesús, en la segunda mitad del siglo XIX y en la conformación de la segunda internacional socialista, porque la primera fue la de los anarquistas. Y en ese internacional socialista todavía participó Marx. Originalmente la socialdemocracia, porque todavía no había comunismo en esa época, incluía diferentes posiciones, algunas cercanas al pensamiento de Marx, o directamente involucradas con el pensamiento de Marx, pero había otras que no. Había una herencia socialista que venía desde el siglo XVIII y que se había expandido en el siglo XIX y que nutre todo el pensamiento socialdemócrata. Y más o menos así va a funcionar hasta el año de 1914. ¿Por qué en 1914? Bueno, pues porque los partidos socialdemócratas que ya tenían una representación parlamentaria en ese año, votan todos, independientemente del país en el que hayan estado, a favor de los presupuestos de guerra para la guerra de la Primera Guerra Mundial, perdón por la redundancia. Entonces, una vez que concluye la Primera Guerra, se producen rupturas a las cuales se refería Isaías, pero que habría que precisar. Fundamentalmente esas rupturas se dan en los años 20 por varias razones. Una, porque hubo descontento con la participación de las socialdemocracias. Otra, porque pues ya para esas épocas existía la Unión Soviética y desde luego existía el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces eso provocó una decisión. De todas maneras, las socialdemocracias llegan al poder en Alemania con una coalición a partir de 1918 que se ratifica en 1921 y en Gran Bretaña donde se da por primera vez que un partido de izquierdas, un partido laborista en este caso, gana una elección con mayoría de votos. A partir de eso, tanto en Alemania como en Gran Bretaña, sí se da una transformación. Por ejemplo, en el caso alemán está plasmada esa transformación en la constitución de Weimar. Y en el caso de la Gran Bretaña se empieza con algunas de las reformas que con el paso del tiempo van a consolidar que no crear, porque eso viene de antes, el estado de bienestar. Y lo mismo va a suceder en Francia en 1935 con el gobierno de León Blum, donde se hacen también reformas muy importantes, algunas de ellas básicas todavía para la entrada del presidente Mitterrand en 1981 y así sucesivamente. Ahora, en ese lapso se da una ruptura absoluta entre quienes aspiraban a una vía revolucionaria como la seguida por la Unión Soviética y por los partidarios de la Unión Soviética que forman la Tercera Internacional y quienes se adhieren a la socialdemocracia siguen en la Segunda Internacional, que a la fecha existe. Y sin embargo, por ejemplo, en la Segunda Internacional el partido dominante es el Partido Socialdemócrata Alemán en Alemania y en otros países como Francia, por ejemplo. Los ingleses sumaron a la Segunda Internacional hasta después de la guerra, mucho después de la guerra. En los años 20 la socialdemocracia o la socialdemocracia se definen todavía como marxistas, pero en los años 50, ya después de la guerra, el Partido Socialdemócrata Alemán en la conferencia de Bad Godesberg en 1958 rechaza el marxismo. Considera que el pensamiento de Marx es importante, tenerlo como un punto de referencia y desde luego como un estudio prácticamente obligatorio para entender la realidad, pero el partido deja de ser marxista. Y aquí vienen varios aspectos que muy brevemente voy a mencionar. La socialdemocracia no es la creadora del estado de bienestar. El estado de bienestar viene de tiempo atrás. Lo que sí es importante en el papel de la socialdemocracia es el apoyo decidido y definido a tres aspectos que yo diría que son los aspectos que han normado la conducta de la socialdemocracia desde la guerra hasta el día de hoy. La franquicia, la franquicia ciudadana, de ser meramente una franquicia política, o sea, de ciudadanía política se ha ampliado de ciudadanía económica y ciudadanía social. Y ahí es a donde la lucha de los socialdemócratas se ha dado fundamentalmente. Y entre otras cosas, eso ha incidido una de dos, o en el fortalecimiento y expansión del estado de bienestar, ahí podríamos mencionar el caso de Gran Bretaña, o en la creación del estado de bienestar como podría ser, por ejemplo, el caso de Francia. Y también en el caso de otros países donde la socialdemocracia tiene mucho tiempo de gobierno, como Suecia, pues en la ampliación de sus facultades. Pero el estado de bienestar no es la aspiración de la socialdemocracia. El estado de bienestar tiene su propia dinámica. Lo que pasa es que la socialdemocracia en un momento determinado sí lo fortalece. Ahora, quiero nada más con esto ya concluir, ya le quité mucho la palabra a mis compañeros, que no hay que olvidarnos de dos aspectos. El estado de bienestar después de la guerra se fortalece por dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, debido a la inmensa participación de la población civil en el desarrollo de la guerra. Y desde luego después de la guerra, porque la población civil exigía una serie de reivindicaciones. Y dos, la socialdemocracia y el estado de bienestar de la posguerra no se puede explicar sin la guerra fría. Pues definitivamente la información que se está vertiendo en Revolución Democrática la tienen que escuchar. Y ustedes, por favor, no se vayan. Quédense tantito aquí conmigo porque vamos a ir rápidamente a un corte. ¿Quieren saber más acerca de la socialdemocracia para entenderla, para analizarla junto con nuestros invitados? Pues conéctense, compartan el programa, por favor, y coméntenlo. Yo voy a decirle a mis invitados que me esperen. Vamos a ir rapidísimamente a un corte y no se vayan de donde están. Ahorita regresamos. Bueno, la socialdemocracia es la visión de izquierda, es decir, la visión a favor de la igualdad, de la equidad social. Pero con una cuestión muy importante, ¿qué es lo que la ha diferenciado de la izquierda comunista, de la izquierda radical? Y es la creencia en los valores democráticos, en la vía reformista, en la vía del voto y no de la insurrección para hacer el cambio en nuestro país y en el país donde se desarrolle la socialdemocracia. Aquí en México, pues, aunque efectivamente el PRI se quiso colgar de esa denominación, la verdad es que era un sistema muy autoritario. Es a partir del surgimiento del PRD, del movimiento del 88 con el ingeniero Cárdenas, en que hay una lucha por la democracia y en el PRD han existido, pues, digamos que destellos muy importantes de este modelo socialdemócrata. Lo más importante es haber empujado la vía electoral, la construcción del Instituto Federal Electoral, luego INE, nuestro compromiso con la democracia, con el cambio institucional, con la idea del piso social básico para la gente y con las libertades y derechos humanos. Nosotros estamos a favor de los derechos de la mujer, de la no discriminación, de la diversidad sexual, etcétera, pero es aún incipiente este pensamiento de manera social y ese es un reto que hay que afrontar. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. ¿Ya compartieron el programa? ¿Ya lo comentaron? ¿No? Pues, de una vez, no se esperen más. Aquí estamos muy atentos a todo lo que ustedes nos escriben, a todo lo que nos preguntan y nos comentan y nuestros invitados también leen sus comentarios y, por favor, no dejen de hacerlo. El día de hoy estamos hablando acerca de la socialdemocracia con nuestros invitados y yo quisiera preguntarle a Isaías, estás por aquí, ya los vi. Isaías, ¿qué partidos políticos en México realmente pueden considerarse socialdemócratas? Por ejemplo, ¿cuándo el PRI dejó de ser socialdemócrata o nunca lo fue? No, bueno, por supuesto que hubo un tiempo en que el Partido Revolucionario Institucional, particularmente, pues, evidentemente, después del... o desde el periodo de Lázaro Cárdenas, digamos, hasta los años setentas, pues, tuvo una plataforma donde se promovió el desarrollo, donde hubo la construcción de una serie de instituciones sociales y, bueno, el propio PRI buscó estar en la Internacional Socialista, lo alcanzó por ahí, si no mal recuerdo, en 1951 y logró ya una posición, por cierto, con voz, sin voto, ahora por los años, por el 2006, más o menos, 2005, 2006, y, bueno, ellos... lo que pasa es que el PRI, recordaremos, en el sistema anterior, era un partido de Estado, era un sistema de partido-gobierno y el PRI, en su seno, guardaba una serie de corrientes, de grupos, con distintas corrientes de pensamiento y, entonces, lo que se llama el nacionalismo revolucionario, sí tuvo mucho que ver con este tipo de pensamiento socialdemócrata, pero, pues, fallan en una cuestión fundamental, ¿verdad?, porque el sistema del PRI fue un sistema autoritario, un sistema antidemocrático, un sistema que no permitió la pluralidad, que, por supuesto, pues, son de los valores esenciales de la socialdemocracia. En la actualidad, y bueno, particularmente desde su surgimiento del partido de la Revolución Democrática, a pesar de una serie de tensiones, de debates en su seno, pues, fundamentalmente, el PRD ha sido impulsor de la democracia, ha creído en el papel promotor, regulador del Estado en la economía y, por supuesto, creemos, cree el PRD, bueno, yo soy del PRD, en la necesidad de la creación o de la consolidación de un piso social básico de este Estado benefactor, además de que ahora, por supuesto, asumimos estas banderas que mis colegas que han participado, también definen estas banderas del siglo XXI a favor de la ecología, del medio ambiente, del desarrollo sustentable, de los derechos y las libertades, es fundamental y también es una cuestión que, aunque en su momento, le faltó. Entonces, pero también tenemos que mencionar, bueno, ahora el Partido Movimiento Ciudadano, no podemos dejarlo de lado, ha venido construyendo también una narrativa en ese sentido. Y, bueno, el pensamiento socialdemócrata no solo anida en los partidos, por supuesto, hay una serie de personalidades, de organizaciones, de la sociedad civil, de espacios en los ámbitos académicos, intelectuales, culturales, que promueven este tipo de pensamiento. Ah, también tengo que reconocer en justicia, hubo un partido socialdemócrata aquí en nuestro país, que tuvo, pues, una existencia realmente breve, que en su momento logramos hacer muy buena relación desde el PRD. Yo fui diputado local de la cuarta legislatura en los años 2006-2009 y tuvimos una muy buena experiencia con los diputados en aquel entonces del Partido Socialdemócrata, con los cuales construimos una agenda muy progresista, logramos la interrupción legal del embarazo, las sociedades sin convivencia que fueron el preludio para los matrimonios igualitarios, la ortotanasia, etcétera. Y, repito, pues, ahí está latente el pensamiento socialdemócrata. Ya en otra intervención diré por qué ahora, inclusive, es la salida a la crisis, al estancamiento, a la regresión que ahora nos tiene el actual gobierno. Así es, pues, justamente hablando del actual gobierno, yo quisiera preguntarle al doctor Enrique, ¿usted calificaría al gobierno obradorista como socialdemócrata? Definitivamente no, no es socialdemócrata. No tiene absolutamente nada que ver con la socialdemocracia. Así es. Es más, yo diría que hasta conceptual y prácticamente se opone a la socialdemócrata. ¿Los demás qué opinan? Doctor Jesús, ¿usted qué opina? A ver, yo digo, yo coincido, es muy difícil. Además, tampoco les interesa adjudicarse esa etiqueta, hay que decirlo. A ver, primero, yo no creo que el PRI haya sido ningún, yo no creo que el PRI haya sido en ningún momento un partido socialdemócrata. Un partido de estructura autoritaria, en efecto, tuvo un contenido social y construyó una serie de instituciones distributivas que no por ser distributivas o de corte social, constituyen un programa socialdemócrata. Porque le faltó el componente democrático, que es esencial en los proyectos de izquierda democrática o de socialismo democrático. Es cierto que el PRI, como modo de acreditación política, se vinculó prácticamente desde el origen con la internacional socialdemócrata. E incluso, primero siendo observador y luego como miembro de pleno derecho, a partir de principios de los noventas, el PRI hacia afuera se presentó como un partido de corte socialdemócrata. Lo que hay que recordar es que nunca utilizó como discurso propio en la política nacional. Pero creo que de fondo hay un problema en la construcción de la socialdemocracia en México. A inicios también de los noventas, Fernando Enrique Cardoso, quien fue un político socialdemócrata de primer orden, fue presidente de Brasil, decía que la socialdemocracia en América Latina tiene un gravísimo dilema de construcción. Porque por un lado, tiene que enfrentarse a los programas neoliberales, de jibarización del Estado, de eliminación de derechos sociales. Por otro lado, tiene que enfrentarse al bolchevismo, que anida en buena parte de los destacamentos de izquierda, que todavía ven con verdadera añoranza, con verdadera nostalgia, la ilusión revolucionaria del cambio radical estructural a través de medios no democráticos. Pero también tiene que construirse, si puede construirse la socialdemocracia, contra lo que Cardoso llamó el nacionalpopulismo. Y creo que si hay un dilema en este caso, en nuestro país en este momento, es que tenemos una presidencia escorada a la izquierda, pero que va por el lado del nacionalpopulismo. Es decir, no fue el bolchevismo, no fue el programa neoliberal que le cortó las alas a los proyectos de socialdemocracia, sino el nacionalpopulismo. Y uno, digo, el concepto de populismo es un concepto jabonoso y esquivo, pero las pocas cosas que se pueden poner en claro de ese proyecto están más o menos claras en el actual gobierno. Ahora, yo insisto, no le interesa al gobierno definirse siquiera de izquierda. Es decir, el discurso del presidente es que lo suyo se trata de un programa humanista, cualquier cosa que eso signifique, pero decididamente no es un programa socialdemócrata. Hoy día, una socialdemocracia seria, madura, responsable, construye instituciones distributivas, construye la base de la distribución económica a partir de un programa fiscal altamente exigente que reduzca las rentas más altas de la sociedad y traslade recursos para las posiciones sociales menos aventajadas, construye políticas públicas estructurales y sostenibles y no se quede en el reparto, en la monetarización de la política pública o en el control clientelar de los grupos a los que atiende. Y yo creo que este tipo de programa es lo que ha naufragado en nuestro país en estos días. Creo que en el cierre del Partido Mexicano Socialista y su conversión en el PRD, en efecto se alentó la esperanza de construcción de una socialdemocracia. Rincón Gallardo trató de convocar hacia fin de siglo y participar electoralmente con esa bandera. Pero los destacamientos socialdemócratas más significativos que poblaban el PRD se fueron, encascado por goteo, pero se fueron prácticamente todos. De tal manera que el propio PRD que representaba esa opción en algún momento quedó sumamente desdibujado. Ahora, como socialdemócrata es una buena palabra todavía, pues no cuesta trabajo asignarse esa identidad política. Pero lo cierto es que cuando uno contempla el tipo de gobiernos que han hecho desde la izquierda, pues es difícil decir que tenemos una tradición de socialdemocracia en México. Así que es una tarea por construir, porque entre otras cosas, las posibilidades de una mínima reducción de las brechas de desigualdad, de democratización efectiva del país, pues tienen que ver con un programa que llamémoslo o no de esa manera, debe tener las características de lo que históricamente ha sido la socialdemocracia. Le agradezco mucho, doctor. Isaías, yo te voy a dejar una pregunta para que la analices antes de irnos al corte y la pudiéramos responder después, porque ya se nos está acabando el tiempo. Hace rato nos mencionabas un poquito acerca del nacionalismo revolucionario, pero yo quisiera que tú nos ayudaras. ¿Cuál es la diferencia del nacionalismo revolucionario justo con la socialdemocracia? Te voy a dejar ahí la pregunta para que ahorita que regresemos tengas un poquito más de tiempo para contestarnos, si les parece bien, vamos a ir rápidamente a un corte. Precisamente me están diciendo que estamos en una emergencia, se nos presentó una emergencia, así que vamos a tener que ir rápidamente al quirófano de Revolución Democrática a realizar nuestra operación política. Así que si la quieren ver, pues no se vayan porque ya vamos para el quirófano. Doctores, doctores, por favor, me tienen que ayudar a salvar este paciente porque no saben la de veces que lo he venido, lo he tenido aquí en esta plancha porque si no es un mal, es el otro. Se llama México. Y miren, el día de hoy nos traen este diagnóstico. Está sufriendo un autoritarismo y un totalitarismo muy, muy gacho. ¿Qué le hago, doctor? Doctor Jesús, ¿qué le hago al paciente? No, pues yo creo que hay que intervenir con políticas progresistas. Hay que quitar unos remedios falsos que se han hecho para los males nacionales y que consisten en políticos, que son remedios antiguos que ya mostraron históricamente que son venenosos, que no son adecuados para un tratamiento adecuado. Tenemos con este paciente un problema. Se nos dice una y otra vez que el paciente está cada vez mejor. Todos los días tiene mejores noticias y va a acabar muerto de tan buena salud que dicen que tiene porque en realidad se están acumulando muchas enfermedades, muchos problemas graves en este paciente que es nuestro país y que requiere la necesaria intervención de políticas genuinamente progresistas. Ese es el remedio que podríamos encontrar hoy en día. Doctor Isaías, ¿usted qué me recomienda? ¿Qué le hago a este paciente? Porque, mire, está lleno de tumores. Por acá tiene un tumor corrupción. O sea, y ese tumor, por más que le quitamos, le vuelve a crecer. ¿Qué hacemos? Sí, hombre, la verdad, el diagnóstico es terrible. Ahí, además, veo muchas insuficiencias para ese cuerpo. Hay mucha miseria, hay mucho desánimo, hay inseguridad. Ahí están esos tumores. Pero fíjese que hay una cuestión fundamental. Yo sé que usted no es la doctora principal y está en manos de un mal equipo de doctores, un doctor que todavía cree en las estampitas religiosas, que no cree en las medidas de prevención y de protección, no usa como usted ahí su gorrito, en fin. Es que no tienen, doctor. Ya ve que no les han llegado y en el seguro, pues... No, bueno, pues porque el mismo doctor que está al frente, pues no les distribuye. Sí, hay, pero no les distribuye el equipo instrumental. Entonces necesitamos hacer un cambio y necesitamos inyectarle, pues, mucha democracia, mantenerle bien ahí el suero de los valores democráticos, de los contrapesos, del ejercicio ciudadano, de participación. Necesita eso, necesita, por supuesto, que se tomen en consideración las opiniones de los expertos internacionales que ahí existen ya en los diversos libros que ustedes consultan. En fin, la verdad es que requiere que se cambie de manos ese paciente. Doctor, yo le veo aquí, mire, le hicieron apenas una operación y le dejaron aquí adentro un tren maya, un aeropuerto. ¿Se dice, será que lo necesita ahorita este paciente para revivir? Doctor Jesús, ¿lo necesitará? Pues yo tengo la impresión de que es la típica medicina costosa y onerosa y que no resuelve los problemas de salud del paciente. Así que es un mal tratamiento por caro y además de inefectivo. Sí, y mire, aquí también veo que tiene en el paciente su alcancía, pero no tiene fondos, doctor, tiene bien poquito dinero. ¿Dónde estaría todo el dinero que traía este paciente? ¿No se lo habrán volado? ¿No? No, pues es que, como dice el doctor Jesús, el problema es de que ese dinero pues lo están ahí derrochando en medicamentos caros y que no sirven para el caso. Y también, bueno, una cuestión que forma parte de ese tumor. medicinas hay un capitalismo es decir, de cuates, es decir, ahí el doctor anda medio mal en lugar de que pues realmente se concentre y en lugar de andar perdiendo el tiempo porque se fue un buen rato ahí al, creo que al tocador y se fue casi casi de rodillas, ¿no? Es ahora que fue a Cancún. Yo creo que lo hubiera dejado mejor el doctor Chapatino. Se tiene que concentrar en la operación. Se tiene que concentrar en la operación de los principales tumores. Es lo que tiene que hacer. Sí, definitivamente tenemos que ver la posibilidad de cambiarle de doctor a este paciente porque yo si les contara a este paciente le ha dado, bueno, ya está, le dio coronavirus, le dio de todo a este paciente y antes no se ha muerto, hoy aquí sigue, tiene ganas de vivir pero yo ya no sé qué más hacer así que yo les voy a pedir que se queden conmigo operando a este paciente pues a ver qué le hacemos porque pues aquí sigue con todo y lo que le ha dado de tantos años que les han dado tumores, corrupción, no, bueno, si yo les contara de qué no hemos operado a este paciente aquí pero aquí sigue, parece un milagro doctores pero tendremos que operarlo así que ¿qué dicen? le falta la medicina de la socialdemocracia pues hay que inyectársela a ver si funciona ¿se quedan conmigo operar? claro que sí pues operemos ¿cómo vieron nuestra operación política difícil? siempre son difíciles nuestras operaciones aquí en Revolución Democrática pero con los expertos que siempre nos ayudan alguna solución hemos de encontrar yo quisiera regresar a la pregunta que dejé al aire en el segmento anterior con Isaías ayúdanos con esta diferencia por favor Isaías ¿qué diferencia hay entre el nacionalismo revolucionario y la socialdemocracia? bueno ya lo dijo un poco el Rodríguez y por cierto yo también quiero subrayar yo nunca dije que fuese socialdemócrata ¿no? es decir el nacionalismo revolucionario fue una experiencia pues desarrollista y un tanto de centro pero efectivamente aunque hubo un crecimiento económico en el país y hubo la construcción de algunas instituciones de corte social en el fondo esta experiencia del nacionalismo revolucionario pues fue totalmente autoritaria y en algunos momentos ya hacia los 70's fines de los 60's los 70's pues no solo autoritaria de dicho sino represiva entonces una diferencia que también tenemos que ver es muy importante es el tema en el cual se plantea el reto del exterior para poder fortalecer sus modelos sus políticas cada sistema en el caso del nacionalismo revolucionario efectivamente se centró mucho hacia adentro en un proyecto desarrollista un tanto aislado y el modelo socialdemócrata una cuestión que no hemos explorado también ahora y creo que sobre todo un reto muy importante hacia adelante es el tema de la vinculación internacional la izquierda siempre se ha planteado el internacionalismo de diversas maneras y por cierto ahora que decían de Andrés Manuel pues Andrés Manuel no es socialdemócrata en lo más mínimo porque ve a nuestro país pues como una ínsula como una isla apartada del resto del mundo y yo creo que ahora más que nunca el pensamiento socialdemócrata y la acción socialdemócrata tiene que enfilarse hacia el exterior porque necesitamos una gran fuerza de naciones de pensamiento de círculos importantes en el mundo puedan regular la principal causa ahora de las crisis y de la inestabilidad y de la miseria en el mundo que es este predominio del capital financiero de las multinacionales que además bueno el pensamiento de la izquierda lo predijo una lógica de desarrollo y concentración del capital y no hay posibilidad de poder emprender un proyecto nacional progresista si no se trata de influir en las políticas del mundo y esa pues es una diferencia sustancial de una visión nacionalista frente a una idea internacional que deben de tener el pensamiento progresista gracias Isaías doctor Jesús ¿tiene futuro la socialdemocracia en México? construirse es difícil hacer un diagnóstico de este tipo vista las circunstancias hay que decir que la izquierda moderna de corte progresista de orientación democrática ha hecho cargo de los valores de la modernidad pues está como como lo que ha sucedido con el resto de contingentes políticos y de y de y de y de figuras de representación política pues está severamente golpeada por por el cambio político de los dos últimos años hay que decirlo con claridad yo tengo incluso la impresión de que buena parte de los de los contingentes en los cuales que pudieron haber nutrido un programa socialdemócrata pues están en una especie de sensación de síndrome de Estocolmo donde sí donde no se atreven a plantear con claridad el contraste con las políticas dominantes con el viejo argumento de no hacerle el juego el juego a la derecha si tiene algo de futuro la socialdemocracia tiene que ver con lo que con lo que Enrique González Casanova planteaba hace un momento con esta relación ambigua que histórica ambigua pero a la larga necesaria que históricamente ha tenido la socialdemocracia con la construcción del estado del bienestar es cierto el estado del bienestar no es de factura socialdemócrata en Alemania las instituciones de bienestar son de la época del canciller Bismarck no tienen factura de izquierda necesariamente e incluso hoy día los largos años de estado de bienestar modernizado en Alemania son resultados de la gestión de una política demócrata cristiana no socialdemócrata pero de todas maneras si algún sentido tiene la existencia de un programa socialdemócrata y la necesidad de impulsarlo es precisamente por la construcción de un genuino estado de bienestar orientado por los derechos sociales porque son los que reducen las injustísimas brechas de desigualdad que padecemos y un programa de bienestar que pueda ser compatible con las nuevas agendas la no discriminación el tema medioambiental la igualdad de género la laicidad del estado que cuadran muchísimo mejor que además en gran medida son logros ya constitucionales o promesas constitucionales en México pero todas estas agendas cuadran muchísimo mejor con un programa de izquierda socialdemócrata que con el nacionalpopulismo hay que decir así es definitivamente no son agendas que parecieran prioridad para el gobierno actual a mi punto de vista y habría que checar que la izquierda realmente siga impulsando porque ya se han impulsado desde la izquierda pero que llegar a un punto en el que la izquierda sobrepase y sea un poquito más salga un poquito más avante en estos temas lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa yo les voy a pedir que concluyamos que me regalen sus conclusiones doctor Enrique por favor denos su opinión al respecto la socialdemocracia tiene futuro y su conclusión por favor yo sí creo que tiene futuro la socialdemocracia en México y en el mundo pero creo que también tiene que hacer un esfuerzo para ponerse al día porque la socialdemocracia no está al día la socialdemocracia debería estar gobernando desde hace unos 12 años es decir desde la crisis de 2008 2009 y no ha podido hacerlo porque sus programas no son acorde a la realidad ese es el problema que tiene la socialdemocracia la socialdemocracia se tiene que reinventar tiene que entender que la agenda de problemas que hay hoy en día no son necesariamente los problemas que existieron en 1945 y no puede seguir con un mismo cartabón entonces aquí es necesario hacer una conjugación de dos cosas por un lado hacer análisis teóricos que hoy por hoy son muy precarios y por el otro lado hacer una propuesta donde verdaderamente se integre una agenda en el caso concreto de México a lo mejor el diagnóstico del presidente López Obrador no es malo es bueno pero no hay una agenda para resolverlo eso es lo que yo veo entonces la socialdemocracia si quiere realmente tener un papel tiene que estar pensando en una agenda y no tiene que estar pensando en las elecciones del año que viene o del 24 sino en un trabajo más a mediano plazo le agradezco mucho doctor Isaías tus conclusiones por favor bueno yo creo que es necesario enviar un mensaje muy claro a todos los indignados a toda la gente inclusive en el mundo y aquí en México también ha estado votando ha estado apoyando proyectos populistas de regresión autoritaria hay que mandarles un mensaje de que es posible una salida hacia el futuro con una recuperación de ese pensamiento base de la ilustración y que después se recreó mucho en el pensamiento socialdemócrata es decir el tema de poner a la razón por delante de los valores democráticos de ese compromiso que debe de tener el Estado para establecer un piso básico a partir del cual la gente pueda esforzarse y pueda progresar y estos temas que estamos diciendo del siglo XXI de la nueva agenda que efectivamente tienen razón tanto el doctor Jesús como el doctor Enrique en el sentido de que si se requiere una elaboración más amplia y más detallada pero pues aquí en México pues estamos prácticamente a la defensiva porque todo lo que se había progresado desde la transición democrática toda la construcción de instituciones sociales de políticas públicas en fin pues ahora tienen el acecho de este neopopulismo conservador y digamos no se ve dentro de la llamada 4T un esfuerzo de alguien que pudiera darle un viraje a estas cosas por tanto hay que construirlo desde afuera mediante el encuentro o el reencuentro porque en otras ocasiones históricamente en el mundo se han puesto de acuerdo y han articulado propuestas la izquierda reformista la izquierda socialdemócrata y el liberalismo la corriente del liberalismo yo creo que eso es muy importante y decirle repito a la gente la salida está hacia adelante hacia ver las oportunidades que la propia globalización da pero que se requiere un movimiento mundial para encauzarlas y no regresar a ese tribalismo a ese populismo a ese autoritarismo al que se nos quiere llevar te agradezco te agradezco mucho doctor Jesús sus conclusiones por favor pues mire yo creo que si hay algunas posibilidades de hacer algo en el corto plazo creo que por ejemplo el partido de la revolución democrática podría poner su registro a disposición de una alianza de fuerzas progresistas vinculándose con la sociedad civil con grupos con grupos que trabajan por derechos humanos o por agendas distributivas y utilizar ese registro en un momento en que está digamos con escasas posibilidades por sí mismo de convertirse en una alternativa incluso electoral hacer de ese registro la posibilidad de una coalición de izquierda democrática hay que decirlo este es un tema que no se ha resuelto al interior del PRD pero hay voces dentro del propio PRD que han sugerido y a mí me parece una extraordinaria idea porque lo otro es regresar a lo mismo es esperar que en algún momento la pura invocación de los valores de una izquierda democrática puedan sensibilizar al electorado y es necesario yo creo por el contrario que si hay en serio un compromiso con un programa de corte social demócrata con todo lo impreciso que nos pueda hacer en este momento hay un aire de familia de las políticas socialdemócratas que nos puede resultar atractivo creo que una oferta política de este tipo podría ser un punto de modificación en la política mexicana del corto y mediano plazo yo creo que pensar en ese tipo de rutas podría ayudar a la construcción de posturas progresistas así es doctor pues a mí no me queda más si me permites Gaby si perdón si me permites ya que decías que se valía el intercambio no pues yo le agarro la palabra al doctor Jesús yo lo dije hace rato y así me presentaron yo soy miembro activo dirigente del PRD y estamos en ese en ese tema incluso se ha creado esta plataforma y si participaron en algunos eventos y eso eso es lo fundamental no no se trata ahora de de cuestiones este sectarias ni mucho menos de un interés partidario exclusivo yo creo que efectivamente el país está en una situación en que requiere pues mucha generosidad y el partido está en eso pues gracias si no quieren agregar alguien más quiere agregar algo antes de irnos yo también creo que la idea de Jesús es muy buena este pero si insisto en una cosa este tiene razón Jesús o sea tampoco hay que quedarse cruzado de brazos en eso tiene toda la razón pero si creo que hace falta un planteamiento pues un poco más teórico porque no existe creo que las izquierdas mexicanas han estado funcionando mucho a nivel de coyuntura y a nivel reactivo más que propositivo y también sería interesante saber bueno si nos gobierna una socialdemocracia que haríamos creo que eso lo uno no anula lo otro pero desde luego Jesús tiene razón en el sentido que no se tiene ninguna mala idea tener una coalición que aunque a lo mejor no tuviera el gran resultado en las urnas si representara una pues una propuesta distinta y avanzada ahí está el debate para los que nos están viendo ustedes qué opinan cuál sería la propuesta que ustedes tienen y si no tienen algo más que agregar nuestros invitados del día de hoy a mí no me resta más que agradecerles su participación su paciencia y su disponibilidad para realizar este programa porque como ustedes están viendo pues estamos a la distancia con ellos porque estamos cuidándolos y cuidándonos y cuidándonos y a ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros no se pierdan los próximos programas de revolución democrática búsquenlos en youtube si se perdieron este o llegaron ya al final le corren a youtube y lo pueden ver completo a la hora que ustedes quieran denos like por favor échenos sus comentarios y qué propuestas tienen no se pierdan revolución democrática yo soy Gabriela Juárez gracias por estar con nosotros gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.